Bueno, tenemos la visita del licenciado Marco Toriano de la Subgerencia de Comercialización y en esta oportunidad vamos a hacer entrega al ganador del premio del segundo sorteo que fue ahora en octubre por compra anticipada de 150.000 pesos al señor Rimoldi. Bueno, aparte lo queremos felicitar y a la agencia también, la agencia de, bueno, la conocemos todos como Muni Moyano, titular de la agencia 220 de esta ciudad. La verdad que sí, nos da muchísimo gusto entregar un premio particularmente en el interior, que recién como hablaba con los compañeros agencieros y con Muni que también, significa que la gente del interior le da mucho valor a este producto tradicional de la Lotería de Córdoba y viene muy bien, viene muy bien. Hoy por hoy 100 pesos que es el valor de la fracción, no es una gran suma y la verdad es que se accede a los 20 millones del primer premio y tenemos más de 80 millones en total, la suma total en premios. Así que bueno, invitamos a todos a que jueguen su fracción, que se acerquen a las agencias oficiales, que recuerden que el juego oficial es justamente el que nos da la seguridad de cobrar, que nos da la seguridad de lo que hoy estamos haciendo, que es venir a entregar un premio a un apostador que confió justamente en el juego oficial en la red de agencias oficiales de la Lotería de Córdoba. Alguien que apostó a Alba apenas empezó el juego y bueno, tuvo suerte y vamos a ver si lo disfruta. Agradecemos, sí, está contento. Está contento. Vamos a recordar el premio que se llevó esta persona, ¿cuánto ha ganado? 150 mil pesos. Muy bien. No preguntamos para la agencia también hay un premio, ¿no? Sí, tenemos un premio. Pero el mejor premio es que los clientes ganen, para nosotros. Monique, ¿se da aquí también esta sensación que decía el licenciado, el interés que tiene la gente a la hora de adquirir el gordo de Navidad? Sí, este año tenemos miedo por la situación económica, pero se dio todo lo contrario. Y hay mucho para anticipados, así que está bueno.